¡Uno! ¡Dos! ¡Lo mいました! ¡Ah,ten! ¡Tres! ¡Han quitado aquí! ¡Peraelle! ¡Un chulo! ¡Tres! 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 ¡Fсти! ¡제로! ¡Cantineros! ¡Paco Bar ocho va los Letos, vamos hacia Oscar! ¡Ahí va! Y a la opción de Paco Barilla ¡A la comida de �nocenado! Es la mayor recompensa que podemos tener, aparte del sueldo. Porque eso, eso no lo hacemos por dinero. Lo hacemos por mucho dinero. Nosotros somos especialistas cinematográficos nacionales de aquí, nacionales de Almería. Almería nació. Hoy hemos intentado recrear una pequeña esencia de lo que es Almería, ha sido y sigue siendo. Porque todavía, aunque no lo parezca, se sigue grabando muchísimo cine aquí en Almería. Lo que pasa es que con las nuevas tecnologías de las cámaras, del YouTube y todas esas cosas, no dejan entrar ninguna cámara, ni fotografía, ni nada de eso. Voy a presentar al equipo de esta tarde. Empezamos por nuestro cantinero. Nuestro cantinero, que si os fijáis bien... ¿Dónde está mi cantinero? Tú mira al público. Es focito. Es focito. Habla. ¿Cómo están ustedes? Es focito. Miradlo. Trabaja en el cine. Jefe de figuración. El señor... Diego Flores. Nuestro coordinador... Ay, perdón. Que la lengua se me traba. Nuestro coordinador, y gracias a él, estamos aquí haciendo esta tarde esto. Con mucho gusto, mucho cariño. Muchísimos años en el cine trabajando como especialista. Con los grandes, con Conan el Bálvaro, Loren Darabia, Pat. Y así me podría tirar toda la noche entera diciendo películas. Por favor, un fuerte aplauso para el señor Paco Barrigado. Un fuerte aplauso, por favor, también a los colaboradores de aquí de Serón, con sus caballos, sombreros y vestimentas. Un fuerte aplauso. Gracias, Serón. Gracias. Nuestros borrachos del espectáculo. La parte cómica que tenemos que tener, porque todo golpe no puede ser. Paco y Jingwe. Paco y Manolo. A los amigos sigue siendo Jingwe todavía. Nuestro nube azul, nuestro índio que viene de tierras lejanas reclamando el oro y las tierras que son suyas. Porque ha pedido el catástrofe ahí en el ayuntamiento. Nuestro índio de esta tarde, Alejandro. De profesión, banderillero, a las órdenes de Oscar Higares, especialista de cine, es el pequeño Dacrío, de los Danto, el chiquitillo con mala leche, cabrón. Ese es él. El señor Rafael Talaverón. Profesión militar y especialista en el cine, en tácticas de guerra. Un paso adelante, por favor. Aunque lo vean con ese pejnao, no es gay. ¿Vale? Es el vaquero del Venka. Y es Toti. Un fuerte aplauso. Nuestro sheriff, otra leyenda viva, a su corta edad, empezó también con los más grandes, al mismo tiempo que Paco Barrilado. Se ha llevado todo el cine de Almería que ha habido y puede haber por haber. ¿La ha entendido? Yo no, pero ha quedado bien. 38 años en el cine, trabajando como especialista, una leyenda viva, mi profesor, mi tutor. Y mayormente, el profesor de más de uno de nosotros. Para mí, como un padre, el señor Jesús López. Bueno. Y por si hay alguna duda, sí. Soy el de Camela. Soy el de Camela. Si hay alguna duda. Trabajo también en el cine. He trabajado en bandolera, en Toledo. ¡Cántale, cántale! ¿Por qué más se engañan? ¡Cántale, cántale! Está feo que yo siga hablando de mí mismo. Para mí, un honor. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Y más, un servidor, Jesús Sánchez. Nosotros nos quedamos por aquí un ratito, por si alguien quiere echarse una foto con nosotros. Muchísimas gracias por habernos las puertas de cero. Gracias. Si alguien quiere una foto con nosotros, se la puede echar, ¿eh? Ningún problema. Gracias. 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 Gracias.